¡Seguemos! ¡Y una vez más! ¡Se viene! ¡El pasito! ¡Y la monta! ¡Movendo! ¡Seguemos! ¡Seguemos listo! ¡Seguemos! ¡Ella! ¡Siga moviendo la banda! ¡Movendo! 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 ¡No te vienes! ¡No te vienes! Se mueve A la voz vuelve La asesina Sin potencia O para de bailar Arribar 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 Pichi Jameo Pichi Glurito Arribar 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 Y uno mas Se viene Por el Pasito No me llamamos Estos Pichi Jameo Siga moviendo la banda Move ¿Qué dice la banda? Se mueve ¿Qué dice la banda? 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 Buenos días En voces Que no Dijeron Que pases Vete Dijeron Para todos aquellos que importan el discurso No vamos a decir nada Simplemente Chao Nos vemos ¿Qué dice la banda? No vamos a decir nada ¡Gracias!